No te veo, no te hablo, no te siento, el diverso ni muy ideológico sigue creciendo Vamos funcionando sin un orden lógico, somos animales, la tierra es nuestro zoológico No conozco a mi vecino porque vive anónimo, como un sustantivo propio yo soy su sinónimo Costumbres capitalistas de un ciudadano, vender el arma y ignorar a sus hermanos Mientras más ganancias tienen, más retro seres te acostumbras a mirar a otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso, con todas tus cuentas de ahorro ¡Olé! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.